Y para todas las mentirosas, ¡con los pernos! Soy Mijaíl de Barrio Calavera, baterista, percusión. Hola, soy el Wincho, vocalista de Barrio Calavera. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo, guitarrista de Barrio Calavera. Mijaíl de Barrio Calavera Pero mentirosa, es belleza en los hombres Siempre con mentira, mentirosa, mentirosa. Mijaíl de Barrio Calavera Eres muy bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres Siempre con mentira, mentirosa, mentirosa. Eres muy bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres Siempre con mentira, mentirosa, mentirosa. Si te quiero, te quiero, mi amor Y si te amo, solo que pasión Pero no lo dices con buena intuición Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y si te quiero, te quiero, mi amor Y si te amo, solo que pasión Pero no lo dices con buena intuición Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Mijaíl de Barrio Calavera Y si te amo, solo que pasión No lo dices con buena intuición Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y si te quiero, te quiero, mi amor Y si te amo, solo que pasión Pero no lo dices con buena intuición Porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Gracias, papá! ¡Los Mirlos! ¡Eso es! Por mí súper nervioso, hemos tocado en varias oportunidades con ellos, pero no necesariamente con ellos, sino en un concierto. Y bueno, particularmente súper nervioso, al comienzo he estado como que un poco asustado, pero nada, contento, contento. Son una leyenda viva. Mis padres los adoran. Yo los quiero mucho. Tengo familia que es de la selva, así que varios que nos van a ver por ahí se van a emocionar bastante con todo esto. Pucha, en cuanto a la guitarra, es un reto también, ¿no? Danny Johnstone es un guitarrista increíble. O sea, parte de la escuela que también tengo es escuchar canciones de Lomirro, sacarlas por ahí, dentro de lo que se puede. Y tocarlo también un poquito a nuestro modo, ¿no? Intentar plasmar un poquito nuestras cosas, porque tenemos, Barrio Calavera tiene bastante eso, coger bastas influencias y tocarlo no tal cual, sino intentar plasmar el rock que se nos sale por los poros. El bajista de los Mirlos tiene una forma particular y la batería va en base a, va amarrada con el bajo, ¿no? Entonces, esto, es una experiencia diferente musicalmente hablando, esto, por, de alguna manera te jala su ritmo, te lleva, ¿no? Te lleva a cómo él va marcando el bajo. Esto, después las percusiones, ¿no? De hecho, las percusiones, esto, tienen cortes diferentes o cortes, esto, que no acostumbramos mucho, pero no dejamos de sorprendernos con su sonido y ni mucho menos dejamos de sentirnos muy emocionados de estar ahora con ellos, tocando una canción de ellos, ¿no? Con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón.